Una pelea doméstica dejó como resultado un hombre apuñalado la madrugada de este lunes ocurrió a la una de la mañana en una casa ubicada cerca de las calles Admiral y Memorial en Tulsa. La responsable, una mujer, llegó a la casa y encontró a su novio, por lo que comenzó una discusión en la entrada, luego un jaloneo. La víctima fue apuñalada una vez en el pecho con un cuchillo. Cuando la policía llegó estaba el hombre lesionado y la mujer. El hombre fue llevado a un hospital donde se reporta estable. La mujer por su parte está en custodia. El caso está siendo investigado para determinar si se trató de una agresión o fue legítima defensa. El mediodía de ayer domingo una persona fue atropellada cerca del área de las calles 11 y Garnet de Tulsa. Un hombre fue golpeado y encontrado muerto por las autoridades. El vehículo responsable huyó del lugar. Las autoridades analizan videos de vigilancia cercanos. Otra vez en Oklahoma City murió un reo que estaba detenido en el centro de detención de la cárcel del condado Oklahoma. El preso John Vasco fue encontrado inconsciente en su celda alrededor de las 3.52 de la madrugada del domingo. Intentaron darle primeros auxilios pero fue declarado muerto unos minutos después. Había sido ingresado a esa cárcel el pasado 8 de septiembre. Aún no se sabe la causa de su muerte. El médico forense va a determinar cómo murió. La calle 41 Sur entre Memorial y Sheridan en Tulsa tendrá reducción de carriles, esto por trabajos de rehabilitación y reemplazo de alcantarillado. La obra debería tardar unas 3 semanas sin completarse. Mientras los trabajadores de construcción estén ahí, el tráfico en la calle 41 se va a limitar a un carril en cada dirección. Ayer un aparatoso accidente de 4 autos en Barlesville envió a varias personas al hospital. Sucedió a eso de las 11 de la mañana de ayer cerca de la calle Price Road y el Highway 75 en Barlesville, unas 45 millas al norte de Tulsa. Dos de los autos se incendiaron. Una casa se incendió anoche cerca de las calles Charles Pech Boulevard y la autopista 244. La casa estaba deshabitada y se investiga la causa del fuego. Un hombre identificado como Michael B. Smith fue arrestado por la policía de Tulsa ya que estuvo masturbándose en una cancha de tenis sin importarle que habían niñas presentes. Ocurró ayer en la mañana cerca de las calles 11 y Peoria de Tulsa. El padre de una de las menores lo confrontó. El sujeto no le hizo caso. Siguió masturbándose en presencia de los menores. Fue arrestado por exposición indecente y actos lascivos contra menores de edad. Una persona es trasladada a un hospital después de ser atropellada por una camioneta en la calle 81 Sur cerca de la Lewis. La víctima acababa de bajarse de un autobús en una parada cercana esta mañana. Iba a cruzar la calle cuando fue embestido por una camioneta. Se sabe que fue una Ford F-150 de color negro. La policía estaba revisando las imágenes de videos cercanas para determinar qué sucedió. Una pareja hombre y mujer identificados como Erin Sweet de 27 años de edad y Vincent Hudson de 30 son detenidos. Estaban intoxicados en un vehículo que chocó y que dentro tenía ocho niños. Esto ocurrió en Oklahoma City. Los ocho menores iban en una camioneta, unos en el asiento trasero y otros en la caja. No llevaban cinturón de seguridad. La mujer ya esposada dentro de la patrulla intentó escapar. Luego se golpeó a sí misma e insultó a los policías oficiales. El hombre, por su parte, intentó hacer que los menores salieran corriendo. Les dijo que los policías los iban a lastimar, así que los niños corrieron en las calles con el tráfico vehicular intenso. Los menores fueron asegurados y entregados a sus actores legales. El DHS tuvo que intervenir ya que los detenidos no quisieron dar información sobre los menores. Siguen los ataques de políticos republicano contra una profesora de Norman, Oklahoma, quien compartió un código QR con sus estudiantes al inicio de clases que les permitía entrar en línea a una librería de Nueva York. Un grupo de legisladores estatales hizo un llamado al Departamento de Educación del Estado y a la Junta de Educación para investigar si esta maestra habría violado la ley HB 1775. Quieren que le inicien un procedimiento para revocarle la licencia o certificado de cualquier empleo que pueda tener escolar, esto según ellos por violación intencional de la ley estatal que prohíbe la teoría crítica de la raza.